Muy bien, 11 y cuarto de la noche. Tengo el honor de entrevistar hoy día a César Azabache, el nacido ex procurador anticorrupción. Además, recordemos que él renunció a ser agente, ¿no es cierto?, del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Chavín de Guantan. Hoy día nos va a contar la verdad porque a veces uno ya confunde, ¿no es cierto?, qué fue lo que pasó, en fin. Y además, el doctor Azabache ha dicho sobre el tema del indulto, que todo este tema, del posible indulto, ¿no es cierto?, a Alberto Fujimori, que todo este tema va más allá de si se trata un expresidente o cualquier hijo del vecino. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que hacer es actuar de manera correcta y de acuerdo a la ley. Entonces, claro, esto es... yo lo relativizo porque Alberto Fujimori no es cualquier hijo de vecino, ¿no es cierto? Y es absolutamente un tema político. De hecho, ya hay bandos separados, incluso se están peleando el doctor Elmer Huerta con Aguinaga. Aguinaga le ha dicho charlatán, le ha dicho que pertenece al Partido Perú Posible, Elmer Huerta ha dicho que no tiene cáncer, Aguinaga le ha dicho que vaya al hospital. Bueno, en fin, una bronca de padre y señor mío entre los médicos. Dicho ese paso, ojalá el doctor Aguinaga acepte de mirar el programa, que también lo estamos invitando. Muy bien, doctora Zabache, bienvenido a No Culpes a la Noche. Gracias, Milagro. Muy buenas noches. Entonces, por favor explíquenos, primero el fallo de la tercera sala penal liquidadora, ¿no es cierto? Hoy día absolvió al ex asesor, a Vladimiro Montesinos, lo ha absuelto de homicidio calificado, al general Nicolás Hermosa Río y al coronel Roberto Guamán Azcurra, porque además lo que dicen es que la fiscalía no ha podido establecer una cadena de mando paralela. Explíquenos, por favor, porque nadie entiende. O sea, suena horrible además, ¿no? En realidad es un caso muy complicado que se ha enredado más por algunos resúmenes muy gruesos que han circulado sobre lo que está en discusión. Para comenzar, en lo que se viene a llamar el caso Chavín de Huántar, no hay en realidad un hecho, sino dos distintos. Uno es, o se refiere a las condiciones en las que el terrorista Cruz Sánchez fue abatido. Cruz Sánchez es Tito, para que los televidentes... Correcto, o el NN-14, como también se le dice en prensa. El deceso de Tito se produce, esto está bastante claro, en un área lejana a la residencia, propiamente tal, cerca de uno de los túneles de salida, O sea, en Cristiano Tito se había rendido, doctora Favate. En Cristiano está fuera del lugar en el que se produjeron los enfrentamientos, que no es lo mismo. ¿No es lo mismo por qué? Que no es lo mismo, porque en ninguna parte de las investigaciones, en realidad, se sostiene que Tito se haya rendido. Lo que los testigos dijeron en el procedimiento fue que Tito trató de escaparse por un túnel, fue capturado por dos agentes de policía y entregado al grupo del coronel Samudio, coronel que trabajaba en lo que se llamaba el comando Júpiter del SIN. Exacto, y coronel que está fugado y que nadie sabe dónde está. Y su cadáver se encuentra en un área cercana a uno de los túneles de salida, área en la que no se produjeron enfrentamientos durante el recate. Área, perdón, que no está dentro de la residencia, que es el teatro de enfrentamientos, sino fuera de la residencia. Ese es un caso. Ya, pero, por favor, detengámonos un segundo ahí. Entonces, esto no quiere decir que así se haya encontrado a Tito en el túnel, esto no quiere decir que él se haya rendido. No, no, quiere decir que mueren circunstancias distintas a las que se producen en el deceso de todos los demás terroristas que caen abatidos dentro de la residencia, incluyendo a dos, Peceros Pedraza y Meléndez Cueva. En este caso, el que se ha resuelto hoy, están mezclados los tres decesos. Pero si uno mira las circunstancias de las cosas, puede partir el procedimiento en dos y revisar, de acuerdo a ciertos criterios, el caso de Cruz Sánchez y de acuerdo a otros, el caso de Meléndez Cueva y Peceros Pedraza. Ya, pero un momento, doctora Zavache, tengo una duda. Usted dice que no está verificado que él se rindiera. En ninguna parte, se ha hablado de rendiciones. En ninguna parte y ya. No es cierto. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una ejecución extrajudicial? Ese es el debate. ¿Qué es lo que ocurre? Hay dos testigos, dos agentes de policía, que desde que ocurrieron los hechos hasta el presente, han sostenido haberlo detenido cuando se quería escapar disfrazado entre jueces de la Suprema y funcionarios de la Embajada del Japón, haberlo entregado al comando que dirigía Samudio. Repito, del SIN, no de la Fuerza Élite del Ejército ni la Marina. Y luego su cadáver aparece en esta zona en la que no se registran enfrentamientos. Cuando los peritos, antropólogos forenses a los que llama el Ministerio Público, ya después del año 2000, para exhumar los cadáveres, revisan su cráneo, encuentran que es el único de todos los terroristas que intervinieron en el secuestro que muere, de manera concluyente, dicen ellos, por un solo disparo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la cabeza. En la cabeza. ¿Qué es lo que ocurre? En una situación tan confusa como un enfrentamiento de estas dimensiones, uno tiene que elegir, en función a lo que los antropólogos forenses dicen, cuál es el criterio que permite diferenciar los casos que deben ser investigados, en los que debe descartarse si hay o no una muerte impuesta por la fuerza, de aquellos otros que corresponden claramente o razonablemente a un enfrentamiento. Entonces, si uno usa como criterio el modo en que se producen los decesos, encuentra que en todos los cadáveres, incluidos Meléndez Cueva y Peceros Pedraza, que además mueren dentro de la residencia, existen huellas múltiples de disparo que parecen hechas a semirráfaga, tiros de ubicación indiscriminada en todo el cuerpo. En cambio, Cruz Sánchez tiene un tiro en la nuca. Y el responsable, aparentemente, fue Samudio. Y hay dos testigos que dicen haberse lo entregado al destacamento que jefaturaba Samudio. ¿Y Samudio dónde está? ¿Cómo es posible que no lo encuentre? Es que el gran problema de este caso, bueno, hay varios problemas, pero si algo hay que destacar es que si el ex coronel Samudio se hubiera entregado a la justicia y nos hubiera contado hace 10 años qué cosa ocurrió, probablemente la discusión sería muchísimo más clara, muchísimo más sencilla, e incluso, debo decir, si Samudio fuera verdaderamente el responsable de un crimen y lo hubiera confesado y lo hubiera explicado, probablemente a esas alturas ya habría incluso cumplido su condena. Porque si algo está claro con todo el debate que ha habido sobre crímenes de lesa humanidad, es que si Cruz Sánchez hubiera sido asesinado en este evento, eso no sería un crimen de lesa humanidad, eso sería un homicidio simple. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque los crímenes de lesa humanidad, y eso sí está claro, se cometen en contra de población civil. Cuando un grupo terrorista realiza un ataque como el que hizo el MRTA y en el enfrentamiento se producen muertes, una de dos cosas, o las muertes están plenamente justificadas por las circunstancias del enfrentamiento, como fue con todos los demás, o son un homicidio simple. O sea, la ejecución de... Si es un delito, es un homicidio simple y no un crimen de lesa humanidad. Porque ese no se produce, de nuevo, sigue siendo un delito, ¿eh? Sí, claro, es un homicidio, pero no es un crimen de lesa humanidad. Pero no es un crimen de lesa humanidad de esos que provocan, digamos, la reacción más fuerte del ordenamiento legal. En consecuencia, si San Murillo no se hubiera escapado, no hubiera enfrentado el juicio, no se hubiera contado qué pasó, e incluso se hubiera asumido la responsabilidad, que puede o no corresponderle, y además este evento sería mucho más claro. Porque si algo tiene la historia del llamado caso Chavín de Huantar, que insisto en querer decir siempre, es en realidad el caso Cruz Sánchez, es una acumulación de confusiones producidas por decisiones ambiguas y producidas por errores que no debieron cometerse nunca. Ahora, está claro, doctora Sabache, que finalmente el comando Chavín de Huantar es absolutamente distinto a este grupo Júpiter, ¿no es cierto? O sea, no hay que confundir papas con camotes. Ni siquiera esto es un caso que comprometa a todo el servicio de inteligencia de la época de Montesinos. Ni siquiera a todo el servicio de inteligencia. Es un caso que hasta donde las evidencias parecen estar presentes, compromete la responsabilidad del señor San Murillo en un evento que en algún momento tendrá que explicar. Ya, pero Samudio, ¿a quién le respondía? Y atención que digo, quiero terminar esta frase, tengo que explicar, porque tampoco podemos presumir que Samudio sea autor de un crimen. Lo que podemos decir, y es lo que la sentencia dice hoy, es que hay razones suficientes para sostener la orden de captura contra un Samudio que no ha explicado hasta el día de hoy qué ocurrió ahí. Ahora... No, quiero una pausa, doctora Sabache, pero ¿a quién respondía Samudio? Pero es que ese no es un problema cuando lo que hay es el crimen contra una persona. ¿Ah, no es un problema? Es cierto, es que no es cierto, y tenemos que romper ese mito que la teoría del dominio del hecho y la escala de jerarquías penales intervengan en todos los casos en los que hay un deceso. Eso no es verdad. Uy, pero a los fujimoristas les van a aplaudir ahora. Bueno, yo no sé si me aplaudan o no me aplaudan, pero digo lo que pienso y creo. Porque van a decir que Fujimori fue detenciado por eso. No, pues, no, porque una cosa es enfrentar un crimen como varios saltos, donde hay un grupo enorme de personas y un niño incluso asesinados a vista y paciencia por un grupo organizado, y otra es que en el contexto de la recuperación de una embajada secuestrada muera una persona. Son dos cosas completamente distintas y no comparables. Doctora Zabacha, me voy a la pausa, pero la pregunta así de ráfaga... Para el regreso. Para usted, no, en este momento. ¿Está de acuerdo con esta sentencia? Esta sentencia me parece sumamente seria. Sumamente seria. Y, por supuesto, hay que calcular sus consecuencias porque hay un procedimiento ante la Corte de San José relacionado al modo en que el Perú reacciona a este caso en concreto. Claro, entonces después de la pausa nos cuenta por qué renunció a ser agente y por qué cree que es seria la sentencia que ha suelto a Montesinos, a Hermosa Ríos y ¿quién es el otro? Huaman Ascurra. Huaman Ascurra. Huaman Ascurra. Dicho sepa, yo me... Doctora Zabacha, yo me la paso todas las noches invitando a los que se corren de este programa. El señor Huaman Ascurra también, pues, está invitado. Hace tiempo que quiero preguntarle por las filmaciones. ¿Cómo fue, ah? ¿Cómo fue ex-coronel? En fin, cuando quiera, por supuesto, bienvenido a este programa. Aquí creemos en la libertad de expresión y queremos conocer la historia. Al regresar de la pausa, el doctor Asabacha nos va a explicar por qué renunció a ser agente. Esa es una duda que a mí siempre me quedó. ¿Fue por presiones políticas? ¿Fue porque no estaba de acuerdo con lo que se estaba armando? ¿Qué sucedió? Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.